Es un jugador que es un segundo delantero, mira, ahí va Maswell, Ernesto Arrigado, se va Vidal. Se marcha Vidal, sí, entra Maswell, con acción de gala en el Camp Nou, sí, cómo está este chaval de forma, eh. Es que a Vidal vuelve a recuperar esa forma que tenía antes de la enfermedad, porque era para mí el jugador más en forma del Barça. No hay cómo darse cuenta de lo que te falta para saberlo apreciar más. Sí, seguro.